Hola chicos y casas, hoy comenzamos la sesión número 5 de la unidad número y vamos a partir recordando lo que vimos en las clases anteriores. Espero que se encuentren bien, que hayan descansado para volver con muchas más ganas ahora. Una de las cosas que vimos fue el trabajo de transformación de decimales a fracción y la aplicación en ejercicios combinados. Acá el ejercicio corresponde a este que está acá, a la primera línea. Todo el resto, esto, es el ejercicio y todo lo demás es desarrollo. Por lo tanto, según Papo Muda, lo primero que tengo que resolver serían los paréntesis. Pero además, su trabajo consiste en hacer la transformación de los decimales a fracciones. Por lo tanto, tenemos que transformar cada uno de los decimales que aparecen a una fracción. El 0,75 es el primer decimal, que es un decimal finito, por lo tanto, va partido por las potencias de 10, que tiene tantos ceros como cifras tiene el decimal, que corresponde a 75 100 a 1. El segundo decimal es 0,6, que también es un decimal finito y corresponde a la fracción 6 partido en 10. ¿Por qué? Porque hay una sola cifra, hay una sola cifra después de la coma, por lo tanto, va partido por la potencia de 10, que tiene un 0, y en este caso sería 10. Y el 0,3 periódico, que corresponde a un número infinito periódico, recuerde que va partido por tantos nueves como cifras tenga la parte decimal. Se anota el número sin coma, que en este caso es 0,3, y se le resta la parte entera. En este caso tenemos que restar 0, por lo tanto, nos queda 0 menos 3, 3, partido por cuántos nueve? Por un solo nueve. Acá tenemos la expresión ya dada, con puras fracciones, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir desarrollando según favor. Acá tenemos una fracción mixta que corresponde a 9 medios menos 4. Recuerde que esto es 2 por menos 4 menos 8, 9 menos 8 es 1, y me queda partido por el denominador que aparece ahí, que es 2. 75 cienavos yo lo puedo simplificar. En este caso lo simplifico por 25, y 25 por 3 es 75, y 25 por 4 es 100. En esta parte de acá voy a simplificar lo que pueda simplificar, porque siempre tenemos que tratar de achicar. Simplifico el 3 con el 9, me queda un 1 acá, y en el denominador acá me queda 3, y el resto lo anoto igual. Me siguen quedando paréntesis, por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es, de acuerdo al papo muda, resolver primero este producto que está acá. 3 partido 3 es 1 partido en 1, que eso usted sabe que es 1, por lo tanto me queda un quinto por 1, que es un quinto, más los 6 decimos que aparecen acá. Luego, me queda 3 cuartos por 2 partido en 1. Este paréntesis ya lo puedo sacar porque tengo solo una fracción. Entonces puedo simplificar 2 por 1, me queda 1, y 2 por 2 es 4, aparece ahí. Así que me queda 3 medios por 1 entero en el fondo. 3 medios por 1 entero es 3 medios. Y acá lo que tengo que hacer es encontrar el divisor común entre 10 y 5, que es 10, por lo tanto la segunda fracción la amplifico por 2, para que me dé el denominador igual al denominador de acá. Aquí me queda 6 más 1 por 2 es 2, y 5 por 2 es 10. Una vez que tengo los denominadores comunes, puedo sumar arriba, 6 más 2 es 8 partido en 10, y me queda 3 medios menos 8 partido en 10. Este 8 décimos, ya le puedo quitar el paréntesis, pero antes tengo que simplificar. Voy a simplificar esto en 2. 8 en 2 es 4, y 10 dividido en 2 es 5. Por lo tanto, una vez que lo tengo simplificado, puedo operar. ¿Por qué simplifico siempre antes? Porque es necesario achicar las fracciones para que no nos queden números tan grandes. ¿Sí? Me queda 3 medios menos 4 quintos. Mínimo común múltiplo entre 2 y 5, o denominador común entre 2 y 5. Es 10. Por lo tanto, el 3 medios lo tengo que amplificar por 5 para que me dé 10 en el denominador. Y el 4 quintos lo tengo que amplificar por 2 para que aquí me dé 10. ¿Sí? Entonces arriba me queda 15 partido en 10 menos 8 partido en 10. Al resolver las multiplicaciones. 5. Y me quedan los denominadores comunes. Por lo tanto, ahora solamente resto. En este caso tengo que restar porque el 15 es positivo y el 8 es negativo. Distintos signos resto. 15 menos 8 es 7. Y conservo el signo del mayor valor absoluto, que en este caso es 15, que es positivo. Por lo tanto, acá me da 7 veces. ¿Ya? Esto es el resumen de todo lo que vimos en las sesiones anteriores. Por lo tanto, en esta clase, lo que vamos a empezar a ver es un concepto nuevo, o quizá no un concepto nuevo, sino que es algo que usted ya vio en otros cursos, pero un poquito más avanzado, y es comprender las potencias cuya base y exponente son números enteros. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de números enteros, hablamos de números positivos y negativos. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es este ejemplo de base y exponente entero. Y dice lo siguiente. Juan y Andrea resuelven los ejercicios de potencia. ¿Sí? Aquí dice menos 2 elevado a 3. Y aquí dice menos 4 elevado a 4. Usted sabía que 2 elevado a 3 en el curso anterior, o en octavo, era 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Se repetía la base multiplicada por sí misma las veces que decía el exponente. Acá no cambia. Pero sí tenemos que tener cuidado con que la base ahora nos aparece negativa. Por lo tanto, la base se tiene que multiplicar por sí misma con sus signos. ¿Ya? Menos 2 por menos 2, 4 positivo, porque menos por menos más. Y por este menos 2, dice Juan, que es menos 2. Sin embargo, Andrea dice menos 2 elevado a 4 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 4 veces. Al multiplicar, a ella le da como resultado 16 positivo. A Juan le dio 8 negativo. ¿Por qué se pasa esto? Ambos resultados están correctos. Pero lo que cambia, o lo que tenemos que considerar, es que no porque la base sea negativa, el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Y acá hay algo súper importante que vamos a tener que ver. Para eso, van a tener que completar esta tablita, en donde acá yo escribí algunos ejemplos, pero usted va a tener que hacer los otros. La multiplicación iterada de menos 2 elevado a 5 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cuántas veces? 5. 5 veces la multiplicación iterada. O, de otra forma, es decir, que la base se multiplica 5 veces de acuerdo a lo que me dice el exponente. El resultado de estos menos 32. Si yo multiplico 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2 es 32. ¿Por qué el resultado es negativo? Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Por lo tanto, el resultado es negativo. El exponente 5. 5 es un número impar. Y el resultado tiene signo negativo. Mire este ejemplo de acá. Menos 3 elevado a 4. Tenemos la multiplicación iterada. El resultado, pero ojo, el exponente en este caso es par 4. El 4 es par, por lo tanto, el resultado es positivo. ¿Por qué? Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. positivo. Este exponente es negativo. Perdón. Este exponente es impar. Si yo hago lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, me da que el resultado es negativo. Por lo tanto, aquí hay algo que se está repitiendo. Fíjese que si el exponente es impar, el resultado es negativo. Y si el exponente es par, el resultado es positivo. Mire el ejemplo de arriba. exponente impar, exponente impar, resultado negativo. Exponente par, resultado positivo. ¿Ya? Esto usted lo tiene que ir completando en su cuaderno. Por lo tanto, aparece una propiedad acá que dice, una potencia cuya base es un número negativo, dará como resultado un número positivo si el exponente es par, y dará negativo si el exponente es impar. Tal cual lo vimos anteriormente, si el exponente es impar, resultado negativo. Si el exponente es par, resultado positivo. Y esto es súper importante. Y acá vamos a ver un ejemplo de algo que en realidad siempre se cometen errores y vamos a aclarar esto para que no pase. El resultado de menos 5 elevado a 4 es igual que el resultado de menos 5 en paréntesis elevado a 4. Bueno, fíjense que los resultados acá no son los mismos. Menos 625 no es igual a 625. Acá hay una distancia enorme. ¿Por qué? No tiene que ver con que el exponente sea par o impar en este caso. Tiene que ver con la forma del signo. ¿Sí? Este signo está fuera de la base. Este signo está dentro de la base. Cuando el signo está dentro de la base con un paréntesis, significa que la base es negativa. En el caso de que no haya un paréntesis y aparezca un signo menos, significa que la base es positiva. Solo que este signo tengo que agregarlo afuerita. Por lo tanto, si yo desarrollo esta operatoria, me queda que 625, pero yo le tengo que agregar el signo. En el caso de acá, que es menos 5 como base y exponente 4, fíjese que la base lleva todo el signo. Por lo tanto, si yo resuelvo esto, me queda menos por menos más, más por menos menos, menos por menos más. Resultado positivo. Así que esto es súper importante. La forma de escribir la potencia. ¿Ya? Aquí la base es positiva y aquí la base es negativa. ¿Por qué? Porque está con un paréntesis. Y acá solamente me está diciendo que al resultado de esta expresión yo le tengo que agregar un signo menos. Lo que necesito que comprendan acá es ahora el significado del exponente 0 y de los exponentes enteros negativos. ¿Ya? La propiedad dice que todo el número elevado a 0, el resultado siempre es 1. ¿Sí? 1 elevado 0 es 1. Menos 24.556 elevado a 0, 1. Dos quintos elevado a 0, 1. Cuando el exponente es 0, el resultado siempre es 1. Y esta es una de las propiedades de las potencias que son súper importantes. ¿Ya? Ojo que acá dice que la base es un número entero, positivo o negativo, pero no puede ser 0. O sea que esto se va a cumplir para cualquier expresión en donde la base no sea 0. ¿Sí? Si el exponente de una potencia de base natural es un número entero negativo, su valor será igual al inverso multiplicativo de la potencia cuyo exponente es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el exponente es un número negativo, esto yo voy a cambiar el exponente a positivo colocando un numerador 1 y abajo tengo que colocar la expresión de la potencia. Mire, 2 elevado a menos 3 es 1 partido por 2 elevado a 3. Le quité el signo y lo escribo en el denominador. Esto me da 1 octavo. 4 elevado a menos 2. 1 como numerador partido de la potencia sin el signo del exponente. 4 elevado a 2. 16. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tuviese, por ejemplo, vamos a escribir al tiro un ejemplo acá. Otro ejemplo. Un ejemplo número 3. Si yo tuviese como ejemplo 5 elevado a menos 4, ¿cómo se va a escribir? 1 partido por ¿quién? Por la potencia con el exponente positivo. 5 elevado a 4. Entonces acá usted tendría que desarrollar y decir que esto es 1 partido por 5 elevado 5 elevado a 4. 1 partido por 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 es 625. Por lo tanto, esto se 130. 6 elevado a 625. Por lo tanto, esto se va a動 Infamaría